¡Bien! A un paso más o menos. ¡Hora! ¿Hay alguno que se ve en su palera? ¡No! 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 ¡No pasa nada! Esto va a tratar de que hay uno que se sabe en el acerrateo, que tiene que guinarte alguno de vuestra pareja interior. ¿Qué pasa? Que si yo le guine a vuestra pareja, y vuestra pareja de tener a mí, porque esto hacía a mí, si yo consigo abrazar a esa pareja, el que está detrás se la queda en medio. ¿Vale? La mierda está en medio. Lo que no puede ser, lo que no puede ser, lo que no puede ser, que no le guine, el Paco no se quiera venir conmigo, y se queda ahí. ¿Cuánto haces Paco? Si yo le guine a Paco, el Paco sale corriendo, cuando uno lo pilla, bueno, si uno lo pilla, bueno, cuando uno lo pilla, se queda aquí en medio, ¿vale? O sea que, si no, si uno lo pilla, si uno lo pilla, y con un palito, y con un palito, ¡es un palito! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!